es muy interesante. Gracias. Buenas tardes. Le ruego que tengan paciencia. Yo soy el presidente de la Fundación Española de la Tarta Mudad, por lo tanto, tardo más en decir las cosas que no en pensarlas de lo que tardan ustedes en tener. Pero el señor presidente de la Comisión, de cuyo nombre no quiero acordarme, no del presidente, sino de la Comisión, que está prohibido su uso en la Organización Mundial de la Salud, no es discapacidad. Señoras y señores, pónganse las pilas. Cámbienlo ya, hombre. Cámbienlo ya. No se puede llamar Comisión de la Discapacidad de ninguna forma. Diversidad funcional sería más oportuno. Yo les ruego que tomen nota y les cambien el nuevo nombre. Señor presidente, gracias. Me acaba de dar el señor presidente una noticia mala y es que tengo quince minutos solo. Empiezan ustedes discriminándome. Se lo vuelvo a decir, soy el presidente de la Fundación Española de la Tarta Mudad. Yo tardo mal, caray, pero sean comprensivos. No puede ser esto. Ya que hacen el legislador, y no me refiero a los que están ustedes aquí ahora, sino a los que en su día hicieron una ley, ruego que me perdonen, porque yo no soy experto en dirigirme a audiencias tan importantes y me faltan, me faltan tablas. Pero este congreso que creó la LISMI, pido perdón a las señoras diputadas, una LISMI que nació prostituida y que sigue ejerciendo el oficio por las esquinas, guinas, la LISMI, y después el texto refundido de la nueva ley que la sustituye. Han hecho ustedes, le han puesto a la LISMI distintos vestidos de distintos colores, hechos por distintos modistos y modistas, pero sigue con el mismo vestido, sigue sin cumplir para lo que fue creado. Siento venir una vez más en reclamación de la justicia social. Intentaré explicarme para que ustedes me entiendan, no porque no tengan ustedes capacidad para entenderme, sino más bien por mi torpeza y faltan de tablas, repito, para dirigirme a tan importante audiencia. En el año 82, si no recuerdo mal, se publica la ley 13 barra 1982, la famosa LISMI, del 7 de abril del mismo año, y más tarde, después de diversas modificaciones, se publica la aprobación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas Zonas con Discapacidad y su Inclusión Social, según el Real Decreto 1-2013. No les voy a cansar con detalles y fechas que ustedes conocen o deberían conocer. Esa ley nació prostituida y así sigue, después de haberle hecho, como decía antes, varios vestidos de distintos colores, pero con la misma tela. Sigue… No sé cómo decirlo para ser suave, pero yo le ruego a ustedes, se lo decía antes, que empiecen por cambiar el nombre de la comisión. Porque, señores, sí somos capaces. Quizás tenemos capacidades distintas, pero llamarle esto comisión de la discapacidad… Me parece, perdónenme ustedes, que es una discapacidad manifiesta del Congreso de los diputados. No puede ser que sigan ustedes llamándoles así. Insisto, la Organización Mundial de la Salud lo prohíbe. Léanlo, véanlo. La ley del texto refundido dice que aquellas empresas que, por razón de su especialidad o peculiaridad, no cumplen el 2% de empleo para las personas con la discapacidad y darle con la voz burra al trigo. Discapacidad. No, señores, no, señores. Diversidad funcional. Vendrán obligadas a solicitar la declaración de excepcionalidad y la adopción de medidas alternativas. Aquí está la cuestión. Aquí está el fallo del legislador. Aquí es donde se prostituye la ley porque la gran mayoría de esas empresas se acogen a las medidas alternativas haciendo una donación o un convenio con una entidad como, por ejemplo, la nuestra, que, por cierto, jamás lo hemos consentido. Y ya está. No, señores, no es eso. No queremos limosnas. Queremos un empleo digno y ganarnos nuestro sustento con toda la dignidad. Repito, sin limosnas de ningún tipo. Basta ya. Corrijan estos errores. Díganme algún otro país europeo que mantenga una ley como el texto refundido que sustituyó a la famosa Lismi. Pero déjenme ceñirme a lo nuestro porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Mi libro no es nosotros que el de las personas que padecemos y sufrimos tartamudez. ¿Saben ustedes lo que es la tartamudez? Seguro que no. Pues la tartamudez, entre otras muchas cosas, es suicidio. Suicidio social. Al cojo, al tuerto, al manco, se le ve que lo es. Al que tartamudez, si no habla, no se le ve. Forma de que no se le vea es no interrelacionarse, no pertenecer al grupo social, y se aísla y se suicida socialmente. Y cuando digo se suicida, hay otros términos, hay otras personas, perdón, que no hacen el suicidio social, sino se tiran del quinto piso abajo porque no aguantan la tartamudez y tienen la mala suerte de no matarse, y con la mala suerte de no matarse. Y acabar tartamudez y en una silla de ruedas. Eso es la tartamudez. Y el Congreso de los Diputados no se entera. Y la Comisión de la Discapacidad y Dale, tampoco. Yo creo que debían ustedes de aprender qué es la tartamudez y lo que sufre una persona con tartamudez. Yo tengo que decirles a ustedes que saben lo que hay ahora del acoso escolar, el bullying y todo esto. Imaginan ustedes lo que pasa un niño con cinco, seis, siete años. ¿Qué tratamos ya? Espantoso. No pueden tener ustedes idea de qué es. Yo en mi vida profesional, trabajo en una empresa de construcción con una alta responsabilidad y aunque esto vaya en contra de los intereses de alguna empresa, señores, párense carreteras, autopistas, puentes, lo que sea. Pero pongan ustedes logopedas en los colegios. Pongan ustedes psicólogos en los distritos escolares. Hagan ustedes que los pediatras, que no tienen ni repajolera idea de lo que es la tartamudez, se formen para que no acaben los niños, por lo menos en Barcelona, donde resido yo, acaben los niños mandándoles el pediatra, nada menos que a enfermedad mental al Valle de Front y acaban drogándoles. No tienen ni idea. Eso pasa en el siglo XXI en Barcelona, en Cataluña, en España. Todavía. Señores, es necesario que tomen ustedes las cartas en el asunto, porque este tema es de una gravedad total. Los niños, que son el presente nuestro y el futuro nuestro mañana, mañana mismo, tienen que hacer algo. Porque cuando los padres se plantean qué hay que hacer con su hijo y van al pediatra y terminan, insisto, mandándole al otorrino. El otorrino le manda al niño con cuatro años al psicólogo. Ninguno de todos esos sabe de qué va. El pediatra no sabe que si un niño con cuatro años se atasca cuando va a hablar y le tiemblan las pestañas y parpadean nerviosamente y se le hinchan las venas del cuello y hace gestos espasmódicos con el cuello, con el brazo, con el cuello en cuerpo. El niño es tartamudo, no es una tartamudez fisiológica que se le va a ir. Y si no se actúa tempranamente, si no se actúa rápidamente, el niño será tartamudo toda la vida. Y lo será porque el Estado, el encargado de velar por esos niños, no cumple con su misión. Y si el Estado no la cumple, es porque el Parlamento de nuestro país no le obliga al Estado a hacerlo. Perdónenme, no les obligan ustedes a hacerlo. El Gobierno debe actuar. Ustedes deben de hacer que el Gobierno actúe. No podemos seguir en una indefensión sanitaria como la que estamos. ¿Saben ustedes que la tartamudez no está incluida en la cartera de servicios sociales, en la seguridad social? Que el padre y la madre que tienen un niño con tartamudez tienen que ir pagándoselo de su bolsillo y que cuando consiguen que el médico de cabecera les desvíe a un psicólogo o logobeda tienen diez sesiones y se ha acabado. ¿Saben ustedes que la Fundación Española de la Tartamudez recientemente, en diciembre del año pasado, ha tenido que hacer un convenio con unas compañías médicas, convenios extraordinarios, baratísimos, que no entiendo cómo la seguridad social no lo hace. Y hemos hecho una póliza colectiva donde entran miles de personas por 38 euros al mes. Es que no hay nadie en el Gobierno, en nuestro Gobierno, este, el pasado y el otro, que tenga vergüenza y le ponga coto a eso. Que los padres no pueden seguir yendo a intentar que alguien les ayude pagando ellos. Néstor, señores diputados, señores diputadas, seguro que tienen ustedes hijos, seguro. Pónganse en el papel la piel de aquellos padres que no saben dónde ir, que no saben a quién acudir y que acuden al pediatra. El pediatra es lo peor que se puede hacer, porque el pobre hombre no saben de qué va, porque no le han formado para eso. Insisto, venimos, la Fundación Española de la Tartamudez, venimos aquí a pedirles a ustedes que obliguen a que el Ministerio de Enseñanza, en los distritos escolares, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en donde sea, pongan en los distritos escolares los logopedas adecuados para que ayuden a estos niños y a estas familias, a los psicólogos para que ayuden a estos niños y a estas familias. Emilias, me sabe muy mal, que no se sepan ustedes, pero lo que no saben ustedes, perdónenme la petulada, la ansia, la Fundación Española de la Tartamudez, se lo puede decir, tenemos guías para padres, guías para maestros, guías para docentes, guías para pediatras adoptadas en el último encuentro mundial de pediatría en Bilbao. Y tenemos guías para los señores diputados y diputadas de este Congreso que no tienen ni idea de lo que es la Tartamudez. Y podemos, insisto, enseñarles a ustedes el sufrimiento que significa Tartamudez. Aquí hay señoras, señores, que insisto, seguro que tienen ustedes hijos. Y pónganse… Yo tengo cuatro hijos. El cuarto hijo mío, Tartamudez. ¿Saben ustedes que en 500.000 hogares de España hay una persona que Tartamudez, una o más? ¿Saben ustedes, ustedes, que somos casi 800.000 personas en España que Tartamudez? Tengo que pedir y exigir a sus señorías una cosa importantísima, señores, que desde mañana en mí mismo ya sé que es una utopía. En los concursos públicos se exija, sin excepción, a todas las empresas que se presenten –y mi empresa lo hace, la empresa que yo dirijo lo hace a diario– que se presenten a cualquier concurso público, de cualquier clase, de cualquier organismo autonómico, estatal, provincial o local, que no puedan concurrir si no cumplen el 2% de empleo de la discapacidad. Empleo real, no donación, no limosna. Empleo real, que no puedan ni siquiera presentarse si no cumplen el 2% de empleo y dale con la discapacidad. Señorías, si ustedes consiguiesen eso, devolverían la dignidad a las personas. ¿Saben ustedes que en nuestra fundación hay butaneros, camioneros, taxistas y, la mayor parte, universidad? Porque voy a decirles algo que repito siempre. La tratamos… El lenguaje lo rige el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se da cuenta que tenemos un pequeño ron en el hemisferio izquierdo y desarrollan el hemisferio derecho un 2% o un 4% más que los normofluidos, los que hablan ustedes bien. De tal forma que las personas que tratamos de… No es el caso mío. Desarrollan unos cocientes de inteligencia que tiran de espaldas. Ya quisiera yo, con todo el respeto a ustedes, que muchos de nuestros diputados tuviesen la mitad del cocientes de inteligencia que los tontos de los tartamude mundos tienen. De los centros especiales de empleo mejor no hablamos, porque esto sería cuestión de juzgado de guardia. Los AMSABEN, supongo, habrá una comisión que lo investigue esto. Muchos de ellos ejercen una verdadera función social llena de buena fe. Pero otros… entérense ustedes de lo que hay. Les voy a contar algo que seguro que les va a sorprender. No debería de sorprenderles, porque a todo el mundo algún día se le colma el vaso y cuando se colma el vaso lo que hay dentro se vacía. Y es entonces cuando las personas hartas de injusticias deciden agruparse. Pues bien, les voy a sorprender. Treinta y dos entidades sociales del tercer sector más nuestra fundación. Estamos llevando a cabo unas conversaciones para constituir un partido político. El tercer sector somos cuatro millones y medio. Pienso que algún disgusto le podemos mordar a alguien. Algún disgusto serio le podemos mordar a alguien. Esperamos que en el mes de mayo esté el partido constituido. Después, si sacamos un diputado o dos, serán suficientes para estar aquí dando la lata diario. Pero se lo han buscado ustedes. ¿Entendéis? La inacción suele hacer esto. Hace unos días tuve la suerte de poder encontrarme con la ministra de Sanidad. Le he de decir que me llevé una agradable sorpresa porque la encontré una persona con una humanidad increíble. Me pidió cuatro semanas para ver cómo nos podrían echar una mano a la fundación y, más que la fundación, a las personas de nuestro colectivo. Nosotros le hemos dado nuestro voto de confianza durante esas cuatro semanas, ni una hora más. Pero desde aquí quiero pedirle a la señora ministra que es absolutamente necesario que se modifique el baremo sobre la tartamudez. Aquí hay un diputado que entiende de esto bastante. Para que la obtención del certificado de la discapacidad para todo aquel que padezca esta situación se le otorguen el 33% y no el 24% como se hace actualmente, llegando después al 33% con cosas tan absurdas como trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera, y cualquiera va a buscar un empleo con un informe. El 80% de las personas que contratamos ustedes está en paro. Pónganse ustedes en su sitio, en la época en que estamos. Tengo que anunciarles también algo. Hemos pedido nuestra comparecencia una vez más en el Parlamento de Estrasburgo y la tenemos concedida ya. Ya tuvimos que comparecer en el 2005 a denunciar al Gobierno de España. Y no dudaremos en volverlo a hacer ahora porque nos siguen manteniendo en una injusticia social. No solo ya porque la tartamudez no está incluida en la cartera de servicios de la seguridad social. ¿Saben ustedes que hasta el año 2005 las personas con tartamudez no podíamos ser empleados públicos porque la tartamudez era causa de exclusión? Bueno, llegamos aquí un miércoles, después de comparecer en Estrasburgo y traernos un acta de los 760 diputados, los españoles incluidos, donde se condenaba al Gobierno de España. Y el señor Zapatero, presidente del Gobierno entonces, nos recibió el jueves. Llegamos el miércoles y nos recibió el jueves. Le llevamos 150 ejemplos, diputaciones, ayuntamientos, ministerios, de todos, donde causa de exclusión la tartamudez. Zapatero lo llevó a consejos de ministros el viernes y el sábado se publicaba un real decreto anulando la tartamudez como causa de exclusión y restableció en gran parte la justicia social para este colectivo de 800.000 personas. Tenemos que volver a ir al Parlamento de Estrasburgo a denunciar al Gobierno, al Estado español, para que corrija, para que este Congreso corrija las deficiencias que tienen ustedes con respecto a las personas. Yo espero poderles ver aquí a ustedes, cuando haya elecciones, de tú a tú, con algún diputado de nuestro partido, porque pensamos, insisto, montar un partido, porque estamos aptos de que ustedes, el Congreso, no nos hagan caso. Háganos caso y empiecen por cambiarle el nombre a la Comisión de la Discapacidad, que sí somos capaces, hombre, que sí somos capaces, que tenemos capacidades distintas, pero somos capaces. No sigan llamándolo Comisión de la Discapacidad. También hemos, se lo he de decir, hemos enviado una denuncia a la Organización Mundial de la Salud para que obligue al Congreso de España a cambiar el nombre de la Comisión. Háganlo ustedes antes. No den tiempo a que se lo impongan. Yo no quiero cansar de hacerles a ustedes, pero quisiera que se lo tomen muy en cuenta, que nos den un poquito de árnica. No estamos incluidos en ninguna de las listas que hay de asociaciones a las que hay que ayudar económicamente. Subsistimos gracias a nuestra gente. Subsistimos gracias a nuestros propios esfuerzos. No recibimos subvención de ningún organismo público. No recibimos subvención de nadie. No le debemos pleitesía a nadie. Le debemos, con toda corrección y educación y cariño, a personas como el presidente de esta comisión, que ya no la voy a llamar más de la discapacidad. Llamenla ustedes como quieran, pero yo no. El señor Carlos Camposanzano, que ha sido un caballero con nosotros, conmigo y con la Fundación. Y les he de decir algo para que el resto de comunidades aprendan. La pena es que se graba esto. ¿Saben ustedes dónde son más sensibles? Y les digo algo para que no tengan ninguna duda de ningún tipo. Mire, yo llevo aquí la banderita de España. Soy español desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Resido en Barcelona, no hace solo 60 años. Tengo 69 años. ¿Saben que estamos empadronando en casa de primos, hermanos, tíos, cuñados, primos, a gente de Valladolid, de Badajoz, de Málaga, de Cádiz, para que les den en Cataluña el certificado del 33%? Porque en el resto de España no pasa. Pónganse las pilas, hombre. Que la gente con tartamudez grave, el 80% está en paro. Sean ustedes, entonces, cuando no hay menos, humanos. Si no son políticamente correctos, sean humanos, porque si fueran políticamente correctos, esto no pasaría. No hay un solo expediente de discapacidad que hayamos presentado en Cataluña que hayan echado atrás. Preséntenos ustedes aquí, en Madrid, en Andalucía, en Castilla y en Tilla. Señor presidente, las personas del resto de España vienen a Cataluña. Soy toledano español, pero, señores, la sensibilidad social de Cataluña, por lo menos con respecto a esto, en el resto de España ni la sueñan. Gracias, perdónenme ustedes i Roberts, miembros, miembros y muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez, por su presencia. Mire, yo no voy a ser políticamente correcto, porque usted creo que aquí ha venido a defender lo que debe defender al colectivo, al grupo de personas que usted defiende, que es la diversidad, y usted ha provocado en mí, al menos, como persona, precisamente lo contrario, que es que usted ha intentado, o así he percibido sus palabras, yo me he sentido estigmatizado porque usted me ha metido un saco de que los políticos no tenemos ni idea y se equivoca. Mire, coincido con él en dos cosas. La primera, tiene usted razón en la cuestión de que las empresas, para concursar o no para concursar, tienen que cumplir la ley del ISMI, famosa del año 80, de dar empleo directo a personas con discapacidad, ese 2% de la plantilla. Eso, mire, estoy absolutamente de acuerdo, y ese es uno de los grandes retos y oportunidades y severos problemas que tiene este país. Y la segunda cosa en la que coincido con usted es que yo también soy pare de cuatro hijos. Mire, señor Sánchez, mi hija tercera tiene tartamudez, porque tiene asociado al cromosoma, además, cromosoma 21, porque tiene también síndrome de Down. Y a mí no se me caen las prendas, señor Sánchez, por decir que mi hija es una persona con discapacidad, porque tiene discapacidad, señor Sánchez. ¿Y qué? Que en el momento de su valoración, de su diagnóstico, como cualquier tipo de discapacidad, no solamente la dificultad que tiene usted y las personas que representa, sino también la discapacidad física, psíquica, sensorial, orgánica, auditiva, cualquiera de ellas. Hay que valorar su discapacidad, es decir, los factores limitantes, pero también absolutamente los capacitantes que los tienen, por supuesto, pero tienen discapacidades y tienen dificultades. Y el trabajo de esta Cámara, señor Sánchez, no es otro que lo que provoca la discapacidad en las personas, es la interrelación con su entorno. Y lo que requieren son apoyos básicos, esenciales e individualizados, para que tengan una vida plena y autónoma, pero tienen discapacidad. Y si quiere, nos quedamos en léxico, en diversidad funcional, capacidades diferentes, llámele como quieras, pero son personas con discapacidad. Y orgullosamente son personas con discapacidad. Al menos hablo en nombre de mi hija. Por tanto, le ruego que no venga aquí, al menos dirigirse a mí, en esos términos, porque yo realmente me he sentido ofendido en esa intervención que usted ha hecho. Mire, la diversidad nos enriquece. Las discapacidades, e insisto, discapacidades, humanizan a la sociedad. Y, además, nadie está asento, tenga o no tenga hoy cualquier tipo de discapacidad, porque la fragilidad de la vida está a la vuelta de la esquina. Y, por tanto, todos somos conscientes de los que estamos y hablo, creo, en nombre, por supuesto, del partido que represento, que es Unión del Polo Navarro, y también creo en nombre de todo el grupo mixto. Seguramente el resto de fuerzas políticas hablarán por sí mismos. Y, señor Sánchez, creo que una intervención es como esta, que no le quito razón en mucho, en esencia de lo que ha dicho, lo que al final provoca es exactamente el efecto contrario a lo que usted quiere, que es estigmatizar, que es clasificar a todos en el mismo saco, separando personas con o sin tartamudos, no tartamudos, que no, que es que somos diversos. Y, señor Sánchez, yo le animo a que siga con esa beligerancia y le animo también a crear ese partido político, pero eso tampoco es inclusión, porque cada uno libremente puede decidir lo que hacer y se sentirá más o menos representado por las fuerzas políticas. Pero lo que le pido, por favor, es que a partir de ese momento no tenga usted ese… Bueno, algunas de las afirmaciones que usted ha dicho, porque, insisto, yo me he sentido ofendido por su intervención. Dicho eso, quiero que sepa que mi partido, lógicamente, estará a favor de los derechos que a usted le amparan y a todas las personas que usted representa. Pero, por favor, no venga de nuevo a esta Cámara y nos trate como algo que somos, somos personas antes que políticos. Y la discapacidad es una condición y separadamente está la persona. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Ayy, por el Grupo Unidos Podemos en Comunicudema en Marea, la señora García. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señora… Perdona, perdona, compañera, pero aquí yo me he despistado. No voy yo. El señor Gómez, por el Grupo Ciudadanos. La miraba usted con insistencia y me distraí. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sánchez, por su comparecencia. Nosotros intentaremos tomarnos sus críticas con deportividad, toda vez que nosotros nos pasamos aquí todo el día criticándonos unos a otros, y tampoco pasa nada al final de la jornada. Sí quisiera romper alguna lanza a favor de esta comisión. Y es decirle que los diputados y diputadas que integramos esta comisión lo hacemos por convicción y lo hacemos también por vocación. Como bien ha explicado el señor Ayy, algunos somos familiares o padres de niños con diversidad funcional o con discapacidad, y otros son profesionales de la educación y profesionales de la salud. Así que unos tenemos la convicción y otros tienen la vocación de ayudar y de servir. Sí, estamos de acuerdo con ese posible cambio de denominación de esta comisión. De hecho, lo hemos hablado internamente en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Teníamos una propuesta que consistía en llamarla Comisión de Políticas Integrales para la Diversidad Funcional y las Capacidades Especiales. No sé qué le parece la propuesta. Lo que sí le quiero trasladar es que esta comisión no tiene la competencia para autobautizarse. Deberíamos de acudir a la mesa del Congreso o a la comisión de reglamento. No sé si el letrado nos podrá aclarar algo al respecto para hacerlo. También me gustaría decirle que no todo es culpa de esta comisión, ni siquiera todo es culpa del Gobierno del Partido Popular. Y usted sabe que a todos los demás nos gusta echarle la culpa de todo al Gobierno del Partido Popular. Pero debo decirle que no todo es culpa ni de esta comisión ni del Gobierno. Bueno, por esto que usted sabe que en la mayoría de los casos la educación y la salud son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un hijo que tiene dos horas a la semana de audición y lenguaje. ¿Qué más me gustaría a mí que en Andalucía tuviera cuatro, cinco o las máximas posibles? En ese sentido, pues le tengo que dar la razón al señor Alli también cuando ha dicho que tener discapacidad no es un estigma. Es compatible tener discapacidad y tener capacidades especiales absolutamente. Una cosa no quita a la otra. Sí quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algún modelo de atención educativa o de atención sanitaria en las comunidades autónomas que ustedes consideren el ejemplo a seguir? Que usted nos pueda trasladar como el ejemplo que nosotros podamos promover en las distintas comunidades autónomas, más allá del ejemplo que nos ha puesto de Cataluña en cuanto al reconocimiento del 33% de discapacidad. Y, en definitiva, pues tomamos buenas notas de sus reivindicaciones, quedamos a su disposición, le damos la bienvenida a la política si finalmente deciden presentarse a las elecciones, pero le hago una advertencia. Hoy usted nos ha atizado bien. Prepárese para recibir. Gracias, señor Comerz. Y perdónen el despiste anterior. Ahora sí, la señora García. Gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias al señor Sánchez García y a la Fundación Española de la Tarta Mudez. Creo que ha sido una exposición muy útil y muy iluminadora de un tema que muchos y muchas desconocemos en gran parte. Yo, personalmente, hasta que supe de su comparecencia, desconocía la cifra de afectados y afectadas por la Tarta Mudez, que, como usted ha dicho, es de 500.000 hogares españoles, si no me equivoco, hay alguien con Tarta Mudez. Quizá lo que más me ha impresionado de lo que ha dicho es cuando se ha referido… Quizá lo que más me ha Bianca también hace este es cuando los Dolores 1918 surgirán a mate de siete mujeres. ¿Por qué más les gods era la cifrarada también oончan la cifra de la ÖCNER jumpedeye, que de la comfy santa antes tomada de 36 악 December 10 días desesperaciones de los cic baños de que es verdad poderapié los pandillas. Quizá más minira, que es como menos. Pues no me va a decir cómo seừngppa la cifra de afectadas por la Tinta a la p rentinga de aún que ocular. Y si te lo imaginan también mucho encontraron tirar dinero buena la cifra de papel abajo como si es fundamental, ¡Gracias!